El pasado, tú crees que el primer amor que tiene una mujer que ya no se olvida Es el que me cuyo a tus brazos porque estaba en dueño por mi despedida Yo la conozco mejor que tú y eso te duele Yo la conozco mejor que tú y eso te duele Yo la conozco hasta las veces y tú tú no me entiendes como yo Como yo Yo la conozco mejor que tú y eso te duele